bien y de inmediato les ofrecemos declaraciones del diputado a la asamblea nacional henry ramos ayub desde la actividad convocada por la mesa de la unidad democrática en el día de hoy estamos en la calle y en ella vamos a permanecer con diferentes modalidades de manifestación y en un mismo plano de importancia aunque tengamos que mencionar primero unas cosas y después otras en el mismo plano de importancia elecciones generales fijación del calendario electoral liberación de todos los presos políticos y regreso de todos los exiliados por las mismas razones establecimiento del canal humanitario respeto a la separación de poderes y fundamentalmente restitución de las facultades de la asamblea nacional infraccionadas por decisiones hígritas de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia no puede haber democracia si no se hacen elecciones cuando correspondan hacerlas no